A fin de que Paraguay se convierta en una vitrina a nivel regional y mundial, la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Turismo realizó la 15ª edición de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay. 15 años de FITPAR, algo que había iniciado en forma pequeña, hoy en día se convirtió en una feria internacional con la presencia de 12 países. Han visto ustedes las delegaciones extranjeras que vinieron con sus ministros de turismo, sus secretarios de turismo, eso nos da la pauta de que la feria en sí ha ganado un prestigio en la región y los países que vinieron a exponer confían en el mercado nuestro, entonces nos da la posibilidad de poder competir con ellos y aprender también para poder posicionar a Paraguay como una de las opciones turísticas de la región. ¿Qué es lo que busca la feria? La feria busca ser una vitrina a nivel regional y a nivel mundial, que Paraguay pueda potenciar todos sus productos turísticos, mostrar todos sus recursos y mancomunados en el sector privado con el sector público, buscamos también interactuar para poder llevar al mundo, mostrar al exterior lo que Paraguay tiene como opción turística también y apostar un poquito a lo que es la naturaleza y al turismo de negocios, de reuniones, congresos, que hoy en día es algo muy competitivo. La muestra turística durante sus dos jornadas contó con la participación de unas 300 marcas nacionales e internacionales que realizaron diversas actividades a fin de potenciar el sector turístico del país. Nosotros tenemos casi 5.000 metros cuadrados, tenemos unas 300 marcas que están exponiendo en Paraguay en 94 STAM. El STAM más grande es el de Argentina, el de Brasil, perdón, en Bratur, que tiene aproximadamente unos 50 expositores de diferentes regiones del Brasil. A la par de eso también aprovechamos que está en la presencia de estas delegaciones para hacer las ruedas de negocios. Están inscritos 1.200 profesionales en unas 600 aproximadamente reuniones de negocios puntuales, que si bien se establece un tiempo, eso después continúa en los diferentes STAM de las empresas. Estamos con el encuentro de estudiantes de la carrera de hotelería y turismo, estamos con el encuentro de los periodistas especializados en turismo, estamos con la posibilidad de poder generar también un espacio en el cual sector público y sector privado, a través de un foro nacional, puedan empezar a fomentar acciones concretas para poder trabajar en conjunto. Son muchas las actividades y entre ellos están lanzamientos, concursos de fotos, concursos de bartenders y también lanzamientos de productos y de destinos de varias a una, de diferentes localidades y diferentes países del mundo. La rueda de negocios de la 15ª edición de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay contó con la participación de empresarios de más de 30 países del mundo, que tuvieron más de 800 reuniones, por lo cual esperan concretar negocios por un valor de un millón de dólares aproximadamente. ¡Aproximadamente!